Estamos eufóricos por la línea 3, pero bueno, déjeme mostrarle lo que está registrado como línea 4, el proyecto de la línea 4 y de alguna forma, cuál es el proyecto, qué incluye, cómo se ve. La línea 4, el tren ligero, se proyecta para conectar desde el sur de Guadalajara y Tlaquepaque, en la zona de las Juntas, hasta la cabecera municipal de Tlajumulco, a lo largo de 21 kilómetros, 21.9 kilómetros de recorrido. Ahí tiene usted, este es el documento oficial del proyecto de la línea 4, al cual tuvimos acceso. Como se muestra en el mapa, la línea 4 partiría desde la estación Fray Angélico del Macrobús, que es la calzada de independencia, y de ahí serían ocho estaciones recorriendo hacia el sur de la ciudad para finalizar en el centro de Tlajumulco. La ruta que seguiría la línea 4 es la misma por donde ya pasan las actuales vías del tren de carga, esto es importante, por lo que se agregaría solamente estaciones, las vías del tren de pasajeros, y además se promete una renovación de los entornos. A través de la ley de transparencia, Meganoticias tuvo acceso a los estudios de preinversión de la línea 4 del tren ligero. Ahí vienen imágenes del diseño de las ocho estaciones, mismas que le estamos mostrando en exclusiva, para que conozca el antes y el después que prometen las autoridades en torno a las ocho estaciones de la línea 4. Vea usted esta foto, es como está arriba y abajo, el render de cómo va a quedar, mucho árbol, verde, espacioso, la verdad es que muy bonito. Esto sería la estación Periférico Sur, vamos a esto por ejemplo, la que sigue, esta sería, a ver si estoy, sí, sí, estoy. Este es Periférico Sur, sí, Periférico Sur, lo que estamos viendo, sí, tienes razón, sí, luego la que sigue, ahí ve el Periférico arriba, luego la que seguía sería la estación Adolfo Horn, sí, el actual y cómo quedaría. Sí, la verdad es que digo, siempre los renders son muy bonitos, y hasta el perro está bonito, bueno. Sí, sí, bueno, así quedaría, la que sigue sería la estación Concepción del Valle, sí, es más o menos como lo estamos visualizando, como lo ve la autoridad en este preproyecto al cual tuvo acceso Meganoticias, y que se lo estamos compartiendo, la estación Lomas de Tejada, ahí ve usted también cómo se pretende que quede, y digamos, ya no estamos partiendo de cero, o sea, ya hay algo de dónde partir, la estación La Fortuna sería otra de las ocho, vea usted, ahí actualmente pues no hay nada, y bueno, pues cómo quedaría la estación y la antigua estación de Tlajomulco, ahí se ven todavía las vías del tren, que sean las que se van a utilizar para que el tren ligero, pues vaya y circule sobre esta zona. Este es el proyecto también que incluye la estación de circuito metropolitano, lo que es el circuito sur, y bueno, pues ahí ve usted también la cercanía de las vías del tren. Esa es la ventaja de esta obra, que ya no hay que liberar derecho de vía, que ese es el problema con carreteras, con vías de ferrocarril, que pues luego no se liberan y se obstruyen, se detienen la obra y no avanza. Aquí la ventaja es que ya está el derecho de vía liberado, lo tiene actualmente concesionado Ferronales, se llama, y bueno, pues de alguna forma lo que se está hablando es que se puedan utilizar las vías del tren, con estos trenes pasajeros, de pasajeros, y puedan dar este servicio. Me parece que ahí tiene usted el proyecto, le gusta, a mí la verdad es que los renders se ve bien, y sobre todo si ya es una realidad, como se comprometió el presidente y el gobernador Alfaro, de que sería su construcción a partir del próximo año, aunque no está en el presupuesto, ya veremos ahora revisando los documentos del presupuesto del paquete fiscal del próximo año, si sí le dan una piscacha a esta parte de la línea 4 del tren, del tren ligero.